Bien, hoy nos cocina Andrea Barrancos, pero no podría hacerlo sin el mejor producto para la cocina, que son los productos y los calditos de Maggi, porque si vos querés el mejor sazón a la hora de preparar los alimentos para tu casa, lo tenés que hacer con la mejor compañía, compañía de los calditos Maggi. ¿Sabías que ahora ya puedes preparar tu hogadito con el cubito Maggi en la misma olla? Solo agregá los ingredientes que más te gusten con un cubito de caldo Maggi, y verás que fácil se disuelve sin necesidad de que hagas nada más. El secreto del sabor está al inicio. Ponle a tu hogadito un caldito Maggi. Tú y Maggi cocinan la felicidad. Bien, nosotros con Andreita vamos a cocinar la felicidad, entonces. No entro. No, yo me voy a poner el mandil, Andreita. No es necesario que se lo pongan, porque por aquí los chicos gritan, dicen que no, no sé que no se ponga mandil. No sé por qué será. ¿Usted por qué cree que no quieren que se pongan mandil? Para ver un poco mi traje atigrado. Ah, para ver su traje atigrado. He estado en la cocina hoy día. Bien, vamos con la cocina por favor, Andreita. ¿Qué está preparando? Pile miñón, ¿cierto? Así es. Aquí ya están en el sartén, en proceso de cocción y quiere explicar cómo hacerlo. Bueno, cuando tenemos el lomito ya lo cortamos del tamaño de dos dedos, y luego le envolvemos el tocino alrededor de él y con unos palitos de mondadientes. Y aquí aseguramos. Y ya luego lo colocamos en la sartén para freírlo. Mayormente se lo hace en horno, pero bueno, hay que buscarlo. Hay que buscar esa manera, ¿cierto? Sí. Muchas veces en la casa estamos solos, en el hogar las damos de casa. También ya ahora los varones cocinan bastante, entonces ya. ¿Y aquí qué se está hirviendo? Hay cuentos que vamos a acompañarlo con un delicioso tallarín, el filet miñón. Lo podemos acompañar con arroz, con tallarín, con diferentes. Y acá hay unas verduras al vapor, siempre las ensaladas son muy importantes a la hora de comer. Zanahoria. Zanahoria y esto de aquí. Vainita. No me acuerdo cómo se llama, vainita se llama. Y es delicioso, es de verdad que muy rico. Sí, muy saludable además. Sí, súper saludable. Bueno, terminamos de hacer las carnecitas y hacemos una salsa, ¿cierto? Hace la salsa de champiñones. ¿Cómo se hace esa salsa? ¿Le vamos a sacar la carne? Sí. Ya, la vamos a servir en este plato la carne. Permítame, Andrita. Yo me vengo por aquí y usted la saca, vamos. Con la espumadera. Con la espumadera, bien. Por acá. Yo soy el ayudante. Pero no ayudé en nada. ¿Cómo que no ayudé en nada? Le estoy pasando el plato. No se vaya a quemar. Lo más importante es hacer las cosas con amor. Con amor, sí, con amor. Sí, con amor y fuego. Lo más importante es hacerlas con amor y un poquito de fuego quizás, algunas cosas. Bueno, en este aceite que ves acá, con todo lo que quedó de la carne, vamos a colocar los champiñones. Los champiñones en el mismo aceite que quedó de la carne. Sí, porque es el que le da el sabor. Muy bien, perfecto. Andrita, ponga los champiñones. Yo la asesoro. Un poquito grande. Está un poquito grande. ¿Hay que picarlo? Sí, un poquito, ¿no? ¿Sí? ¿Usted dice? Bueno. Sí. ¿Qué le parece? Y lo picamos. Ahí está. Piquemos esos champiñoncitos. ¿Usted es buena picando? Un poquito. La verdad que... No se me vaya a cortar los dedos, por favor. No tengo muchos dotes culinarios. No tiene muchos dotes culinarios. Pero hago lo posible. Pero hace lo posible. Sí. ¿Y vos, Marquitos? Yo soy bueno en la cocina, relativamente bueno, digamos, depende para qué me ponga, pero me gusta mucho, me gusta mucho cocinar. Ay, eso me parece súper bien. Un hombre que cocina, la verdad, que vale oro, ¿no? Ya, caramba. Bien, igual no se olvide que al hombre se lo conquista por el estómago. Sí, ¿no? Entonces, por eso es que trato de cocinar un poco. Pero yo tengo un amigo, le cuento que me está haciendo sueños desde allá. Daniel se llama, le voy a mandar un abrazo a mi amigo Daniel, que me dice que no le importa si usted le quema la comida. O sea, para él no es muy importante. No se pone triste, digamos, ¿no? ¿Por qué cree usted que sea eso? No sé, habría que preguntarle a él, ¿no? Habría que preguntarle a él, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no se nos haría con Andrea si le quema, por ejemplo, la sopa? No sé, me voy a quedar pensándolo. Estábamos haciendo, como ya mencionamos hace un par de veces, la salsa del filé miñón, ¿cierto, Andreguita? Así es, la salsa del filé miñón con champiñones. Le vamos a colocar leche evaporada, subámosle un poquito a la llama de la cocina. Usted en casita tiene que estar atento para no perderse cada uno de los pasos que está siguiendo Andreguita, para que usted pueda replicar la receta más tarde si así lo desea. Listo, ya están los champiñones ahí, ¿ahora qué ponemos? Ahora colocamos la leche evaporada. Colocamos la leche evaporada. Ahí mismo. Yo veo que se ríe como si no tuviera idea de lo que está haciendo Andrea. Vamos, Andreguita. La verdad que es primera vez que hago ese plato, Marquita. Primera vez que hace este plato. Sí, pero... Eligió un plato para hacerlo por primera vez y en televisión. Bien. ¿Cómo lo ves que está quedando? Yo veo que está quedando biencísimo. Igual yo le digo, ¿no? Así como mi amigo Daniel, yo creo que no se va a molestar la gente de que a usted no le salga bien el plato. No importa que se queme la cocina, que se queme la comida. Pero lo estamos haciendo con mucho amor para el televidente y para Daniel también. Podemos hacerle un primer plato a Andreguita y que ella le diga a todos los señores que están en casa que está haciendo el plato con mucho amor. Discúlpese. Venga, Andreguita. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, que me insisto. Venga. Venga, venga. Cuidado, Chicho, la cabeza. Venga. Venga. Andreguita, usted no sabe cocinar filé mignon y nos acabamos de dar cuenta. Lo descubrimos, ¿cierto? Sea sincera. Sí, es la primera vez que lo hago. Es la primera vez que cocina. Píale disculpas. Píale disculpas a los señores que están en casa. Dígale que igual usted lo prepara con mucho amor. Dígale, para que nadie se moleste en casa. Ahí está la cámara de usted. Andreguita, por favor. Bueno, para que nadie se moleste en casa. Es mi primera vez haciendo filé mignon, pero lo estoy haciendo con mucho, mucho amor para todos ustedes. Comprendámosla, por favor. Es su primera vez. Bien. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte en nuestra cocina y ya volvemos al rescate de este filé mignon. Gimaviria tiene mucho más en el mañanero. Me voy a probar el filé mignon. Vaya, vaya, vaya a probar. A prueba, a prueba. Gracias, Anderita, por la vida. Muy rico. Qué gracioso. Vamos a dar la depresión, te voy a vivir en el... El mañanero llegó gracias a Del Valle, el secreto que dice el cariño. Sonríe, estás viendo. Red 1, el canal de la ley.